Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se llevan a hacer de bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Shenryu Shoujo o Shenryu Gen. El último capítulo fue con la hermana, el conejo, la... Básicamente, Eiji, ¿eres Eiji, no? Lo mismo te mezcló con el Sarasasami. Ojo, o sea, capaz soy. Capaz soy de haber mezclado el de Eiji que he creado antes en Sarasasami con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el... Contigo. Muy bien, gracias, sí, te llamas Isla de Veneno. Buena, buena. Buena, ¿eh? Buena. Buena, ¿Google? ¿Te aplaudo el Google? Aplaudo. Aplaudo para no darte una hostia. No darte una hostia, pero te aplaudo, ¿vale? Te aplaudo. Consciérdate feliz, ¿vale? ¡Ciérdate feliz! Es Eiji. ¿Os apuestáis algo? ¿A qué es Eiji? Me apuesto lo que sea. Es Eiji. Es Eiji sí o sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Primero que cargue. Vamos a verlo. Yo creo que es Eiji. Por mi no se está editando Karol Antwistar, por cierto. Es Eiji por lo que más quiera. Este, Eiji... Sao, sí, Sao no. Eh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Send you so yo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vámonos! Es Eiji. Ni a puta razón. Ni a puta razón, chaval. Era Eiji. Bueno, en fin. Básicamente, continuamos. Eiji con lo de su conejo. Le presenta a su conejo a Nanako. Y le dice... Primero iba a decirle, vamos a mi casa y te lo presento. Pero de repente dijo... Se imaginó... ¡Hasta hay una chica! Imaginándose a sus padres. ¡Hasta hay una chica! ¿Cuál es tu medias? Y dice su padre ahí. Está saliendo con mi hijo la madre. Dice ahí... ¡Pobre Eiji! ¡Pobre Eiji! ¡Pobre Eiji! Pero bueno, en fin. Que lo dijo, vamos al parque. Te lo presento en el parque y ya está. Y traigo a mi hermana, que justo aparece su hermana. Que es el único personaje que faltaba para aparecer. Pues ya ha aparecido. Aunque ya había aparecido en una... En un... ¿Cómo se llama? En un recuerdo de Eiji. Pero bueno, ya... En un así ya aparecía al 100%. Y le dice a Nanako. ¿Tú eres la novia de mi hermano? No, le dice no. ¿Tú eres su amante? O algo así. No sé cómo lo dijo. En fin. Básicamente la hermana... Es muy hijaputa. Pero va a ayudar más a la relación por lo que ve. Entre Eiji y Nanako. Pero bueno, en fin. ¡Sigamos! Capítulo número 7 se llama... Las 7 niños y las 7 maravillas de la lluvia. Ahora lo veremos traducido bien. Está lloviendo. Es debido a la humedad. Y el cabello está demasiado mojado. Sin embargo, escucho de Amane las 7 maravillas sobre el paraguas de Awaji. Y prometo regresar con Aish. Ay, qué mató. Sin embargo, la lluvia ha ido... Incluso se ha ido... Incluso se ha perdido reparaciones de las chujas de conejo. ¡No! El conejo de Eiji. No sé qué, Nanako. Super feliz. Madre mía, Nanako. Por el amor de Dios. También decía la fase rebelde de Nanako. Por lo que su padre pensaba que no lo hablaba ni nada. O sea, había leído un libro en el que había una fase de pasos. La de que tu hijo o hija te dejaba... Se convertía en un rebelde. Y hemos visto que lo seguían a Nanako, pero en la primera no veían. Y estaba esto porque no se había puesto ni las lentes de contacto. Y estaba con tapones. Por eso no lo había visto su padre. Después la ropa independiente. Blah, blah, blah. Con un chico. Que más. El padre es un hijo de puta. Es un personaje muy bueno. Lo que pasa es allí sudando, limpiándose. No creo que sea su toalla porque parece rosita. No la veo blanca. La veo como rosita. Así que... ¿Es de Nanako o es de la hermana? Pues aquí la hermana... ¿Qué hace de médico? Madre mía. ¿Está de médico? Por favor. Yo quiero que me atienda. ¿De médico? Por favor. Yo quiero ir allí. Me encuentro mal. He pervertido. No lo tanto. En fin. Pero sigamos. Aquí vemos aquí a nuestro dibujante de manga. La tímida Nanako 2.0 pero en dibujo. Y a la que predice el futuro. La otra. La viviente. Madre mía. ¡Qué combo! ¡Qué combo! Se viene el guacán. Se viene el chido ahora. Antes las tres juntas. Uy. Mírame. Ya es la presidenta. Como siempre. Me dan tus gafas, presidenta. Quiero ver cómo espías a Nanako y Eiji. Sigamos. Bueno, aquí están reunidas. No sé qué pondrá. Pero aquí se la ve feliz a ella. Ah, es que... Es muy mona. O sea, es que la veis. Y es muy kawaii. Es muy kawaii la dibujante. Es Nanako. Por eso os digo. Es Nanako 2.0. Es que mirad, mirad, mirad. Mirad, por amor de Dios. Jacobi, Jacobi. Es que es muy kawaii. Mírala. Mírala. Qué tímida. Me da igual. Es mona. Ah, perdón. Ya. Me motivo. Sigamos. Bueno, que sabe. Felices. Ay, a la viento. Como siempre un poco medio... Tipo emo ahí. En plan de... Me cae bien, me cae bien. Me hace gracia y toda la tía. En fin, bueno. Vamos a ver ya el avance. Que como siempre no es mucho. Pero al menos sabréis el nombre del capítulo. Ah, esto es lo que había grabado, es verdad. Aquí está el tramo. Bueno, me voy a callar y así lo veis mejor, ¿vale? No, 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 no. Me encanta como dicen. Tipo rima, o sea... Me encanta. Nanako y las siete maravillas de la lluvia. Yo quiero un chibi de Nanako. O sea, yo quiero un puto chibi de Nanako. Un puto chibi de Nanako y es que me muero. Pero en fin. Así que nada más. Yo aquí los dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!